¡Oh, Madre, Madre, en la vida te da, en la vida te da, en la vida te da, yo soy la resurrección, yo soy la vida te da, en 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 la vida te da, Vida, vida eterna, yo resucitaré, yo resucitaré. Vida, vida eterna, 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 yo resucitaré. Vida, vida eterna. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.